Hola que tal a todos gamers, aquí Femme de un nuevo video de los próximos super mega turbo hosh, bienvenidos una vez más a mi canal Y bueno, este es un video de Gears of War 3, y si, como puedes ver, dice una partida irritante, esto es porque estaba jugando al rey de la colina Y me tocó como 6 partidas en las que me tocaban puro robot y ningún amigo, o sea prácticamente yo solo contra todo el equipo completo Fueron como 6 partidas seguiditas que me tocaban puro robot amigo, y dije bueno vamos a grabarla, aunque aquí ya habían entrado algunos, pero seguían habiendo creo que 2 robots todavía Entonces, ¿por qué sea muy irritante? Porque el otro equipo eran como 3 nada más, pero a puro lance retro y nasher, o sea, pasados de lanza Porque de hecho había uno que tenía recortada y el otro tenía nasher, pero ni la usaba, puro lance retro, casi, casi Y bueno, ahí yo estaba ahí en el primer enfrentamiento, y siempre que me llegaban, me llegaban por 2 o 3 lugares, nunca me llegaba 1 contra 1, jamás vi eso Casi todos eran así de pum pum, llegaban 2, 3, o sea, ahí como pueden ver tenía 2 bots en el equipo, y en el equipo contrario solo había igual 2 bots Pero era un milagro, porque les digo que, por eso decidí grabar esta partida, porque digo yo, no inventes, está muy pasado de lanza, porque yo solo contra todos y no me ponían a ningún humano Y bueno, decidí grabarla, como ya dije, y pues bueno, fue una partida muy molesta, estoy subiendo solo la segunda ronda, porque es la primera estuvo Pero, asume, si ustedes me hubieran visto, hubieran estado viendo que yo estaba aguantándome el coraje de la partida Pero bueno, ahí le estoy disparando, lo logro bajar, y me matan antes de terminarlo O sea, lo logré terminar, pero no pude ni revivir a mi camarada, o sea, de plano, eso me enojo mucho Pero bueno, ese no era el tema, bueno, si era el tema, pero quería hablarles de otra cosa Hoy es jueves, hoy me voy, mañana no voy a subir video, porque mañana me voy hoy de por trabajo, entonces regreso hasta mañana Y mañana, que regrese, pues voy a regresar muy cansado, y la verdad no creo subir video Espero y, y no sé, voy a hacer todo lo posible, aunque llegue cansado voy a tratar, pero no les aseguro nada Porque si llego muy 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 cansado, entonces voy a tratar, ya saben si subo video es, oye, fíjeme, gracias, no Porque, si, mañana va a estar muy pesado para mi subir video Pero bueno, eso era lo que les quería comentar, para que si no llego a subir video, ya sepan por qué no subí video Lógicamente, porque para los que no, si eres un usuario nuevo, yo subo videos todos los días Y si no, trato de subir videos todos los días Y cuando no subo video un día, pues al siguiente día subo 3 videos O sea, esa es mi forma, más o menos, de llevarla Y quería aprovechar otra, este medio para decirles que, que serie quieren más O si quieren ver más a los Rambo O, para los que no sepan que es a los Rambo, es Gears of War 3, Horda a los Rambo Si quieren ver más capítulos de Horda a los Rambo, déjenme un comentario Ey, si queremos ver Horda a los Rambo, pero ahora con tal personaje Y ahora en tal mapa, o no se Ustedes deciden como lo quieren Y, pues bueno, otra serie O, oye, mira, queremos que hagas esto en Gears of War 3 Haz una serie de este tipo O donde hagas estas cosas Este tipo de cosas Pónganmelos en un comentario Y ya, yo lo voy a tomar en cuenta Yo leo todos los comentarios Todo eso que me quieran comentar O todo lo que quieran decirme Pónganme un comentario, eh Ya oyeron Y luego todos los comentarios Y, pues bueno, ahí revivo a mi camarada Como siempre, yo de buen revividor Y ahí, estoy disparándole al Barrick Lo logré bajar, pero prácticamente ni lo bajé yo Lo bajó mi amigo Aunque fue un robo eso, porque Yo le di como 4 con la Nasher Ahí, de ahí no sé ni cómo me mataron O sea, yo ni en cuenta Hasta que vi que me llegó por detrás El Tometi Ese Tometi como me Daba corajes Porque a pura lanza retro andaba Pura lanza retro Y con Nasher solo cuando entraba Y, pues bueno Otra cosa de las que me han preguntado Es Bueno Ustedes se preguntarán Por qué estoy hablando así ahorita Como que aburrido Eso es porque están durmiendo Y estoy hablando despacito Porque estoy en la sala Entonces no puedo hablar fuerte No puedo hablar inspirado Porque están todos durmiendo Para los que sepan Oye Por qué hablas así bien raro, ¿no? Como que muy despacito Muy tranquilo Porque están durmiendo Y sí Ahí el Tometi es bien vivo Ahí me dejó vivir Para revivirme Ya le habían dado el 50 puntos Pero al yo ir hacia la colina Me estaba esperando Yo ni cuenta Me di de eso Ahí me despedaza Y ahora ya me le dieron 50 Ahora ya le dieron Su 50 por bajarme Y los 100 por terminar O sea Muy, muy listo Nunca había pensado en eso Lo dejas vivir Crees que se confíe Cuando se levanta Te lo truenas Eso no lo sabía Pero funciona bien Aquí yo estaba esperando Este también Cuando lo vi en el respawn Y ahí me lo trueno Eh Pues bueno Ah Otra serie que les voy a sacar Probablemente el sábado Es una nueva serie Eh Los capítulos Pues no Ustedes se preguntan Oye, ¿por qué otra nueva serie? Bueno Como pueden ver Ya tengo la serie de Camino a ser pro Que va en su cuarto capítulo Ya tengo la otra serie de Bueno La de Horda los Rambos Pero eso ustedes deciden Si se convierte en serie O la dejamos así Y si no Ya vamos a sacarla de Eh La serie de Esta Ya se me olvidó Pero bueno Este video Lo vamos a comentar en otro video Este video ya casi está llegando A su final Espero que les haya gustado Si es así Regálame un me gusta Y un favoritos Y compártelo en tu Facebook No te todo cuesta nada Eh Recuerda que yo soy Feymed Espero que Estés Super mega Turbo Hosh Bye Bestias Inútiles ¿Dónde están mis guerreros? This game Fireball I can't believe No No ¿Dónde están mis guerras? Gracias.